El registro que llevamos a partir del primero de enero de este año 2022 hasta el día de ayer por la noche, van tres lamentables defunciones en menores de edad, dos fallecieron en los servicios de salud del estado de Puebla, uno en el IMSS, hay dos menores de un año y uno de 13 años de edad, los tres tenían comorbilidades.